Bienvenidos a la aldea San Antonio y así es, luciendo este hermoso árbol que tiene una buena parte de historia porque la estructura base fue hecha hace un par de años en un taller que tenía yo con los abuelos en el centro jubilado y ellos ahí tomaron las botellas cortándole la base, cortaron esas botellas hasta el pico en tiras bien finitas después con calor le dieron la forma que tiene cada uno de los pomponcitos que ves ahí y se colocaron en esas estructuras que son de 1 metro 40 de ancho por 6 de alto, tejido de gallinero como base y ahí se fueron introduciendo y atando cada una de las botellas tiene alrededor de 5.400 botellas, es lo que estimamos que tiene a lo que hemos sacado a la cuenta así que fue que tomaron esa estructura, se le dio un poco de color a las botellas con esmalte sintético y con las bases de las botellas ideamos estas flores que es para darle un toque de color y todo lo que estaba deformado de las bases o era muy chiquitita, las armamos ataditas todas para darles las guirnaldas que tiene y quedar de esta manera el árbol impresionante así que le vamos dando una impronta bien, y el pesebre de tamaño real sí, 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 verdad un poco más grandes incluso sí, eran depende de la altura de los caballeros del corralón municipal dentro de las cosas que cuando yo pedí que se resurgiera el árbol le comenté a Leonardo si podíamos hacer un pesebre con personajes a tamaño natural me dio la autorización y con Elizabeth que ahora está en alguno de los detallecitos empezamos a idear cómo armarlo entonces pedimos a los muchachos del corralón en primera instancia que nos suelden unos caños en forma de cru que vendría a ser la estructura del cuerpo después empezamos a tomar con pedazos de esponja de colchones viejos armar el cuerpo y otras prendas también que estaban en desuso le fuimos dando el aspecto una creatividad envidiable, muy bien bueno, felicitaciones y gracias gracias por recibirnos acá no, gracias a ustedes por estar presentes siempre en la aldea San Antonio y dar a conocer esto que para mí es mi última obra junto a mi compañera Elizabeth que la voy a extrañar errores así que bueno, gracias gracias